Tantos miedos que guardé Desde que te conocí, los olvidé En tus manos me encontré Tú me hiciste ser mejor, lo sé Agradezco por tu forma de quererme Aún no puedo devolverte Todo lo que tú me das Mi amor Eres todo lo que quiero Y tú Me has llenado el universo Con tu forma de tocarme Y la fuerza que me das Si te quedas a mi lado No pido más No, no pido más No imaginé el merecerme alguien así Tu magia es una guarida para mí Agradezco por tu forma de quererme Aún no sé cómo explicar La fortuna de tenerte Mi amor Eres todo lo que quiero Y tú Me has llenado el universo Con tu forma de tocarme Y la fuerza que me das Si te quedas a mi lado No, no pido más No, no pido más No, no pido más Si te quedas a mi lado Si te quedas a mi lado Si te quedas a mi lado No, no pido más